Muchísimas gracias, la bienvenida señores, aplausos a la Damoski que está hoy acá con nosotros y con quien vamos a estar compartiendo un ratico y pasando un rato súper agradable. Tú sabes que, hoy las redes han estado un poquito alteradas de los nervios, no sé, las redes parece que regaron pimienta, la gente, todo el mundo se quiere fajar, no sé si lo habrás visto, pero ahora lo vamos a ver juntos. Hay un videíto por ahí de dos cubanas en un vuelo Miami, Miami-Habana, que no te puedo explicarlo. Entonces vamos a ver el video, que tú veas la bronca, que sabrosa que se formó en ese avión. Rueda un videíto. I'm sorry, we are on the plane. Hey, yeah, 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 stop. Hey, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Sorry. I'm sorry. Tranquila, que en Cuba nos vemos. Pa' que tú puedas ir. Espera, espera, espera. I don't want to play with you. She's going on. Si me haces el respeto tuyo, mira, si yo no estoy hablando de aquí, le estás preguntando al muchacho. Le estás preguntando al muchacho, ¿qué es lo que iba a decir a ti? What 20 did it? 16. Le estás preguntando a ti, le preguntan al muchacho, ¿qué tiempo de morada manajes? Le dicen que lo bajen. ¿Qué es lo que vas a ver a dos? Hay un momento, no sé si lo escuchaste, pero hay un momento en que una de ellas le dice, oye, en Cuba nos vemos, en Cuba nos vemos, y se nota una cubana cochila. Señores, y los caballeros, la gente, sí, no, es que de repente nos enteramos que fue todo cuadrado por las compañías de vuelo y que es un comercial, porque hay una parte que dice, en Cuba nos vemos, y eso se ha hecho viral. Entonces, de repente, esta gente fueron tan geniales que es una cosa mal. Ahora yo te pregunto, Damoski, ¿cómo tú reaccionarías en una situación? Ahora María Carla de Sevilla te diga, tú eres una cubana asquerosa que le te voy a dar un... ¿Cómo la Damoski reacciona así? No, yo no reaccionaría así para nada, yo soy más elegante, en ese sentido, o sea, en ese sentido soy un poquito más elegante, de verdad. Y la, sí, pero, ok, ¿y la Damoski? Bueno, la Damoski ya... La Damoski sí ya es un problemoski, entonces la Damoski, en esa, a ver, la Damoski en esa situación ya ella saca su espíritu, ¿me entiende? Igual ahí también, yo no sé lo que hubiese pasado. Porque la Damoski es muy... Temperamental. Exacto. No, eso me gusta, tú sabes qué, no, te lo digo a ti y se lo comento a ustedes, nosotros no nos conocíamos, nunca nos habíamos visto, y desde que tú entraste yo sentí que la Damoski es un personaje. Exacto. O sea, que la Damoski, obviamente puede haber cosas de la Damoski que estén en tu vida y cosas de tu vida que estén en la Damoski. Así es. Pero tú sientes la separación entre una cosa y otra, o sea, tuvimos dos palabras antes del show y inmediatamente tú descubres que la Damoski es un personaje de este lugar. Exacto. La Damoski es un personaje de las redes, es un personaje que yo he creado prácticamente, es, no sé, otra mujer y yo, Ariadna, soy otra. Entonces lo que pasa es que las personas no saben diferenciar eso, lo que es la Damoski y Ariadna, no saben diferenciar. No sé qué pasa, que me atacan mucho, no sé, porque piensan que yo soy así, piensan que yo me sé, o sea, me comporto mal por ahí o soy una grosera o algo así, pero no. Ariadna es una persona muy elegante y la Damoski es un personaje también elegante, diferente, pero que dice las cosas como tiene que decirla. Es así. Perfecto, pues yo te aplaudo y me da mucha alegría escucharte. Ahora, si tú tienes cuánto, como 18 años, ¿cuánto tienes? Yo tengo 20 y siempre. 20 y siempre, qué bueno está eso. 20 y siempre, a una mujer como yo no se le puede preguntar, ¿le da? No, yo no te pregunté, le da, yo afirmé, yo afirmé que te ves tal cual una mujer de 18 años. Me gustó el 20 y siempre. 20 y siempre. Ese es el mejor. Eso sí, ya me nació, me nació ahora decir 20 y siempre. ¿20 y cuánto? 20 y siempre, 20 y siempre, es una edad, es 20 y siempre, 20 y siempre mujeres. Las mujeres tienen que decir eso, cuando le pregunten la edad o el hombre también. ¿20 y siempre? ¿20 y siempre, mi amor? ¿Dios está? Me encanta, eso me da un hombre. ¿20 y siempre? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Oye, Damoski, ¿tú eres de Cebo de Ávila? Soy de la ciudad de las piñas. ¿Sí? Sí. ¿Y trabajabas en el campo y recogías piñas y naranjas y esas cosas? No, no, eso no, eso no, eso no, eso no. Pero soy de Cebo de Ávila. ¿Del mismo Cebo de Ávila o...? Sí, de Vista Alegre. De Vista Alegre. ¿Qué tiempo hace que saliste de Cebo de Ávila? Yo de Cebo, bueno, hace mucho tiempo, ya hace 10 años, 10 por ahí. ¿Tú saliste de Cebo directamente fuera del país o te fuiste a La Habana a estudiar? No, yo salí de Cebo, yo estudié en una escuela de arte, yo estudié danza en una escuela de arte y luego estuve, fui bailarina de Folclórico Nacional de Cuba. ¿Estuviste en el Folclórico Nacional? Sí, yo fui bailarina de Folclórico. Ya luego de ahí fue que ya salí, me fui. O sea, pero bailaste en La Habana en el conjunto. Folclórico, sí. Así que de repente yo te vi un montón de veces ahí, lo que hace todavía no era la Damosqui. No. Porque yo salí, no, es que yo solía ir bastante al conjunto y al sábado, al sábado de la rumba. Sábado de la rumba. Sí, 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 sí. Sí, porque yo tengo la piel así medio blanca porque me tiñó la luna. Ven acá y baila rumba todavía. Sí. Bueno, a veces, mira, ¿qué pasa? Que cuando llegué, bueno, en España, donde yo vivo, en Pamplona, es una ciudad muy fría, muy... es diferente. Entonces, a mí la mosca y me salió ahí, ese personaje, porque no podía yo proyectarme también. Entonces yo, en su momento, estaba trabajando en una tienda, pero tenía que sacar esa... O sea, eso, y entonces, por eso hacía esos videos bailando, por eso hacía esos videos del espíritu, por eso, así. Pues yo te propongo que, bueno, quizás ahora mismo no, pero de repente cerrar el programa con un yoru andado, eso, por ahí. Ah, para cerrar, para cerrar, para cerrar, para cerrar, para cerrar, para cerrar. Sí, sí, sí. Bueno, ¿te parece? Yo creo que, bueno, vengo. ¿Qué hacemos? ¿Bailamos ahora o bailamos cuando...? No sé. Vamos, vamos, yo creo, no, yo creo que para cerrar el programa, vamos a cerrar el programa con una rumbita, bien arribita, y con mi pasillo, y con mi pasillo, y con mi pasillo. Bueno, cuéntame, Adamoski, ¿cómo fue que llegó a tu vida ese personaje? ¿Cómo fue que te atrapó? ¿Cómo fue que te atrapó? Y después quiero, o sea, cuéntame, ¿cómo fue que te atrapó? Y después quiero que me cuentes si eres consciente del momento en que ese personaje, que quizás llegó de una manera casual a tu vida, si sabes exactamente en qué momento ese personaje se expandió, en qué momento ese personaje comenzó a convertirse en un suceso social. Vamos a hablar ahora con Adamoski. Perfecto. El nombre, tu nombre real, te pido, no me lo menciones más, porque ahorita quiero hacer un cuelito ahí con tu nombre real. 50 dólares cash, señores, 50 dólares cash más adelante, con un jueguito. El que diga el nombre real de Adamoski, nombre y apellido real de Adamoski, hoy se está llevando 50 dolaritos cash. Pero todavía, 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 vamos a poner varios nombres y yo quiero que ustedes me identifiquen cuál es el nombre, pero cuéntame, ¿cuándo fue que lo descubriste? A ver, yo siempre he tenido, o sea, siempre me ha gustado lo que es el tema de la actuación, siempre me ha gustado todo ese tipo de cosas, pero bueno, la Adamoski yo la descubrí en un momento de mi vida bastante complicado. Y entonces, como te estaba explicando, que yo necesitaba sacar toda, yo estaba súper, súper deprimida en cosas de mi vida personal y entonces yo necesitaba sacar toda esa parte mía. Y entonces la Adamoski surgió así, de momento. Yo no pensé en ningún momento que eso se iba a descontrolar. ¿Ni te pasó por la mente nunca? No, 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 no me pasó por la mente eso jamás y entonces, pero bueno, la Adamoski es un personaje que ayuda también a las mujeres, ¿me entiende? A ver, yo hago cosas cómicas también, pero a veces con un mensaje y es un mensaje a las mujeres que no se dejen pisotear por nadie, la Adamoski es una mujer dura, una mujer fuerte, que también te dice las cosas, pero no sé, me salió así. Y sabes exactamente, o sea, tú recuerdas en qué momento, eso, en qué momento notaste que eso que estabas haciendo había comenzado a tener un impacto en los demás, notaste exactamente en qué momento empezaron a subir los números. Bueno, cuando yo he sido siempre espontánea, también natural, cuando hacía esos videos naturales también, diciendo las cosas claramente, ha sido, se ha ido disparando poco a poco y la verdad que estoy súper contenta, estoy muy orgullosa de mí misma porque muchas personas siempre en las redes, no, estás una loca, estás esto, es lo otro y tal, y estoy orgullosa de mí misma de dónde he llegado porque, bueno, y a dónde voy a llegar más, más, más lejos. Y entonces, estoy orgullosa de mí, simplemente eso. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? No, tengo uno solamente. ¿Qué edad tiene? Seis años. Seis. ¿Y conoce él ya a la Damoski? Sí, él, a mi niña le encantan todas las cosas que, bueno, habla también así como yo también, me dice la Damoski y le encantan todas las cosas que yo hago, sí. ¿Vives en España? Sí. En Pamplona. ¿En Pamplona? En Pamplona. ¿Donde sueltan los toros y eso? Ahí mismo. Pero, ven acá, cuando sueltan los toros, tú te pintas los labios rojos y nada. No, yo salgo yendo. Yo salgo yendo. Se ven imágenes de los encierros, eso que son impresionantes. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. ¿Pero tú has corrido? No, no, pero me gusta mucho la fiesta como tal, me gusta mucho y luego me encanta ir a ver los encierros porque se vive algo. Es parte de la historia, de la cultura. Se vive algo especial, pero bueno, voy y he ido algunas veces cuando, pero es muy fuerte también porque hay muchas heridas y todas esas cosas. Me estabas diciendo una cosita que me quedé con eso ahí cuando reportaron la página, cuando se cayó. Me estabas hablando de la Damoski, pero me estabas dando una visión otra de la Damoski, una visión que no se le cuenta a la gente. O sea, están los videos, la gente entra, se divierte, ve que eres una mujer linda y la gente es simpática, graciosa, pero detrás de eso hay un poco más. Entonces, cuéntame un poquito de eso que me estabas diciendo del mensaje. Sí, la Damoski, a ver, bueno, más que nada yo siempre me enfoco a veces, aparte de hacer reír y hacer divertir y hacer cosas divertidas, también siempre intento dar un mensaje a las mujeres, un mensaje que se quieran, que se valoren ellas mismas, que no se dejen pisotear por nadie, que tengan una actitud fuerte, ¿me entiendes? Entonces, siempre intento dar ese mensaje en cada video que hago y yo creo que está bien porque, bueno, muchas mujeres me escriben que les encanta, me piden que les ayude y entonces eso a mí de verdad me hace, me hace muy feliz eso. Por eso lo sigo haciendo. Qué bueno, muchísimo. Tú sabes que mirando un poco tus redes sociales y eso, yo descubro que tienes un, o sea, hay miles de seguidores, pero hurgando un poco más, también descubro que hay muchísimos seguidores de esta ciudad, de la ciudad de Miami. Entonces, hace un tiempo yo te vi en el, creo que fue en el show de Alex, hoy lo estuve revisando un poquitico ahí también, pero después te fuiste, o sea, continúas viviendo en España, estás valorando la posibilidad de quedarte un poquitico por acá. Eso te iba a preguntar porque lo estaban preguntando en el chat. Cuéntame un poco de eso. Bueno, a ver, yo sí, aquella vez me tuve que ir porque vine a conocer, vine a estar aquí, la verdad que la pasé muy bien y fue el público aquí, ha sido muy cariñoso siempre conmigo y bueno, y ahora estoy valorando porque me han ofrecido varias cosas y además estoy también con una agencia de marketing también, de publicidad, para los influencers también y entonces posiblemente. Hay periodos un poquitico más. Qué bueno. Quedé un poco por aquí, un tiempillo por aquí. Aquella vez me tuve que ir rápido por, sabes, por temas del niño y tal, pero ahora esta vez he venido, yo iba a venir antes, iba a venir antes, pero tuve un problema personal y entonces estuve bastante mal en unos meses y por eso tuve que retrasar el viaje y entonces, pero bueno, ahora estoy aquí y estoy. Estás aquí y de repente vas a estar un ratico por acá y de repente la semana que viene. De repente, de repente quién sabe, de repente quién sabe. Oye Mari, ¿tú querías preguntarle algo? No, eso mismo, estaban hablando de si se quedaba en Estados Unidos, justo estaban preguntando en el chat. Bueno, mira, realmente yo llevo mucho tiempo, muchos años en España, pero siempre he querido venir aquí porque siento que aquí es como mi casa. España me ha dado muchas cosas buenas, me ha dado a mi hijo, me ha dado una familia, me ha dado también cosas buenas, pero no me ha dado, no sé qué me falta, me falta algo, entonces ese algo yo lo he encontrado aquí, sabes, como que no sé. Entonces Damosky, yo soy de Marami. ¿Qué fue lo que encontró la Damosky? No, pero no. ¿Qué fue lo que encontró? No, pero. No me vas a hablar de las croquetes en Pensay. Oye, yo sigo. No, las croquetes en Pensay. Espera un momento, yo sigo a la Damosky y te voy a explicar que en sus historias sale con un muchacho. No, 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 no. No, no, yo estoy soltera, soy una mujer soltera, soy una mujer libre. Entre, nada, amigos, conocidos, amigos, gente que estoy conociendo, amigos, muy bien. Sí, sí. Claro, amigos que estoy conociendo y tal. ¿Amigosky, Ligerosky? Amigosky, no, no, Ligerosky no. No, no, no. No, Ligerosky, solo amigos. Oye, nada de Ligerosky. No, amigos, pero no, yo estoy ahora soltera, estoy, porque estoy enfocada en mis cosas, en mi trabajo y no tengo tiempo ahora para otras cosas. Bueno, yo te tengo un reto. Tú, mira, ahora, estoy seguro que escuchaste cuando estábamos hablando de que el show se muda. Por cierto, tú me escuchaste diciendo eso y también yo te escuché diciendo que estabas deseosa de participar de sketch, de sketch con texto, con situaciones, no sé qué. Ok. Entonces, tú vas a estar un tiempito más en Miami. Nosotros nos estamos mudando para la casa de Mari, vamos a montar allá y ahí va a haber sketch. Entonces, desde ya, desde ya, desde ya, yo te estoy diciendo que usted va a tener más de un sketch en nuestro espacio. ¡En la casa de Mari a Carla! ¡Estás invitadísima a mi casa! De verdad que sí. Oye, Maes, sí, está preguntando en el chat que qué fue lo que se ganó, Maes. ¡Maes! ¿Dónde estabas, pero Maes? ¡Cien dólares casas! ¿Te has ganado cien? De crédito de 786. Estaba diciendo que no tiene suerte, que nunca se ganan. ¿Cómo que no, Maes? Maes, una tabla, te has ganado una tablita, una tablita. ¡Cien cocos! Cortesía de crédito de 786. Llama por teléfono, nos ponemos de acuerdo para que los vengas a recoger. Entonces, eso, eso, eso es un... Bueno, si vive en Houston, pues de todas maneras, se lo enviamos. Tiene que ya ponernos de acuerdo para ver cuál es la mejor manera. Te decía, estás, de hecho, estás invitada de antemano. Muchas gracias. De ir a participar con nosotros, ahí en más de un sketch. Pero ahora yo te quiero con un reto pequeñito. A ver. Porque, bueno, el productor nuestro quiere un poco ver tus actitudes histriónicas. Mira, vamos a hacer ahí. No, es muy sencillo, es muy sencillo. Mira, es muy sencillo. ¿Puedes, por favor, pararte aquí, justo en el centro, aquí? Sí. Acá, acá. ¿Un poquitico más atrás? ¿Allí? Ahí. Ah, por acá. Usted vino hoy de lujo. Se la tiró toda. No, ella es fashion, fashion, fashion. Perdón. Mira, es sencillo. Te vamos a poner dos situaciones o tres situaciones, productor. Dos situaciones. Sí. Y lo que queremos es que reacciones frente a esas dos situaciones, 30 segundos, o sea, 30 segundos para cada una de esas situaciones y que interactúes con esas situaciones como la da mosqui. Vale, perfecto. ¿Qué haría la da mosqui? ¿Qué le dice la da mosqui? ¿Qué piensa la da mosqui sobre estas situaciones? Son dos situaciones. Son bastante sencillas, así que vamos con la primera. Denuncian la venta de carne de perro por carnero en un aeromercado en Cuba. Madre mía, qué asco. No, de verdad, no, eso no puedo con eso. Por Dios. Son 30 segundos, ¿qué? La da mosqui, ¿cómo reacciona la da mosqui? No, de verdad, de verdad, de verdad que eso, uff, es que no puedo con eso. No, de verdad, de verdad. No puedo con eso, con esa carne, con eso. No, no puedo, no puedo. Me da, me da cosas. Ay, mira, mira, ahí, mira, ahí, 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 ahí. Me da cosas eso. Ahí, ¿ves? ¿Lo estás encontrando? ¿Lo estás encontrando? Sí, sí, sí. Lo estás encontrando. Bien, vamos con la segunda situación. A ver. Esto es una bronca tremenda que ha habido Entre Silvito el Libre Y Omil Y Aldo el Aldeano en las redes Hubo una bronca tremenda Porque Aldo Hizo una denuncia a los reggaetoneros Que no se comprometen con las luchas sociales Con toda la situación De Cuba y que dejan pasar las cosas por alto Y ellos son Reggaetoneros O sea, raperos duros que han reaccionado Frente a esto, entonces cuéntame ¿Cómo reaccionaría la mosquilla frente a esto? Pues A ver, la verdad que Es que sabes que pasa Que algunas cosas de reggaetón y esto Como que no A mí Exacto, yo me mantengo un poco Al margen de todo esto del reggaetón Porque Me gusta pero tampoco 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 me gusta mucho ¿Qué tú le dirías a estos reggaetoneros que se ponen la vida Fajados en la red? ¿Cómo la damos? Echándose uno al otro Tirándose uno al otro ¿Qué le diría yo? La famosa tiradera Pero eso es normal entre todos ellos Yo creo que eso es algo normal Algo para Para renting Algo Pero la damos ¿Qué le diría? ¿Qué piensa la damos Que sobre esa historia? Bueno, es que De verdad Mira, con todos estos temas de reggaetoneros De verdad No, no Yo no le diría nada Oye, la damos Que es europea, papá Sí Yo soy muy europea en ese sentido Oye Y más Esos que están ahí No Es que no me No me Oye No me llena No me sale No, nada No le llena No le llena No, no me llena Es que eso no No me interesa mucho Realmente Ok Perfecto Ahora vamos a Atención todos Toda la gente del chat Vamos a jugar Hay 50 dólares 50 dólares cash De premio Para la persona que llame Y que se Que descubra El nombre real De esta maravillosa mujer Que está con nosotros hoy acá Vamos a poner tres nombres Al aire Y usted solo tiene que identificar Tres o cuatro nombres Al aire Y usted solo tiene que identificar Cuál es el nombre real De la damos Entonces veamos los nombres Inciso A Caridad Rebollo Inciso B Ariadna González Inciso C Yunis Lady García Y el inciso D Virgen Santos Cuatro nombres Uno de esos nombres Oye ¿Puedes dejarlo un poquitico más? Yo creo que estuvo mucho tiempo Ok Yo digo Yo digo Yo digo Hay Están ya Hay Sí, sí Oye Uno de los nombres que vimos Es tu nombre ¿No? Sí, sí Está claro que uno de esos Era tu nombre Creo que tenemos ya Tenemos alguien En línea Sí, tenemos alguien en línea Oye Sí, buenas noches ¿Aló? No, pero parece que se cayó O en fin Bueno, ustedes Ahí está el número Nuestro número de teléfono Al aire 305-442-7242 Estamos jugando por 50 dólares cash El que llame El que llame El que primero llame Y diga el nombre real Del Adamoski Se lleva hoy 50 dólares cash Que están ahí Escuchando la conversación Cuatro nombres ¿Suena la línea? No suena No suena No suena Ah Esperando Esperando ¿Yo puedo llamar? No Llamo yo 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 Señores 50 Señores 50 Oye Con 50 dólares Se hacen algunas cositas Con 50 dólares Se hacen algunas cositas Y ganárselo Por solamente Averiguar Identificar un nombrecito Pues por favor Amoski ¿Te puedes sentar? Sí 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 Que te veo ahí cansado Sí, hola Hola Sí, hola Buenas noches Sí Sí ¿Con quién tengo el gusto De hablar? Con Manuel Rivera Oye Manuel ¿Desde dónde nos llamas? De Nueva York ¿De Nueva York? Sí ¿Y cómo está la temperatura Ahora por allá? Está calurosa Ah ya Qué bien Bueno Sabes que estás al aire En Somos Miami TV Tenemos cuatro nombres A identificar el nombre Verdadero De nuestra invitada De hoy Te ganas 50 dólares Cash Sí Adivinas el nombre real Entonces ¿Qué te parece si vemos los nombres? Nombre El inciso A Caridad Rebollo El inciso B Ariadna González El inciso C Junis Lady García Y el inciso D Virgen Santos Uno de estos cuatro nombres Es el nombre real De De nuestra invitada Yo creo que Virgen Santos Virgen Santos Pues yo creo Virgen Santos Virgen Santos No Yo creo No No Ponchao Ponchao Pues no Qué lástima Pues éxito Hasta luego Oye Muchísimas gracias Gracias por el apoyo Claro Gracias por llamar Gracias por estar ahí Por ver nuestros shows La próxima vez será Tenemos otra llamada en línea Hola Hola Buenas noches Buenas noches Ese es el programa Que están dando en vivo Donde está la mosquilla Sí 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 Es aquí de Washington De Washington Qué bueno ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Yariulka César Cubana Bienvenida Bienvenida Muchas gracias por estar ahí Bueno Está usted al aire Tenemos un Tenemos un concurso Tenemos cuatro nombres Y de esos cuatro nombres Usted debe identificar Cuál es el nombre real De la dama mosqui Si usted gana Si usted identifica Usted se lleva 50 dólares cash Y los nombres son Caridad Rebollo Ariadna González Yunis Lady García O Virgen Santos Dígame ¿Cuál es el nombre? Ariadna González Veamos ¿Es el nombre? Sí Es Gol 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 Usted se acaba de ganar 50 dólares cash Muchísimas gracias Por llamarnos Muchísimas gracias No cuelgue No cuelgue A ver A ver Usted Usted ¿Qué le parece? ¿Quiere hacerle alguna Alguna pregunta? ¿Quiere conversar? Son Todos oídos por acá Para conversar Me divierto mucho con ella Con sus ocurrencias Y sus videos Muchas gracias Muchas gracias Oye la mosqui Pues dile muchas gracias Como la da mosqui No muchas gracias De verdad cariño De verdad Gracias por seguirme Gracias por Por llamar Y nada Te mando un beso Super grande Ya saben Las mujeres Arriba Al poder Gracias Un saludo Muchísimas gracias Mire No Usted no cuelgue Manténgase en la línea Para tomarle los datos Porque usted ha sido Ganadora Usted se acaba de ganar 50 dólares cash 50 dólares cash Casi no lo escucho Mire lo que usted se ganó Mire Se ganó ¿Dónde está? No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Por favor coge Tráeme el teléfono Se acaba de ganar 50 dólares cash Muchísimas Tenemos No tenemos Ninguna otra llamada ¿Verdad? Bueno Ya ves tú Ya ves tú Fueron apenas segundos En que sonar el teléfono Dos o tres llamadas Creo que tenemos Un video ¿Tenemos otro video por ahí? Vamos a divertirnos Un ratito Porque Vamos Vamos a distender Vamos a ver Un videito De la mosquilla Ariadna González Madre mía Madre mía Puedo hablar De un tema Que siempre me ha causado Pero Nada Tuvimos Un desenchuche ahí Técnico Usted sabe Cosas de la Cosas de estos Trabajos en vivo Pero seguramente Seguramente en breve Tendremos el Tendremos el El video listo Y podemos Ver Una de esas Cosas simpatiquísimas Que nos regala Esta Esta mujer A mi me da Me resulta curioso Porque Antes de Estuvimos viendo Algunos videos Y yo estuve mirando Tus reacciones Con tus videos Y a mi me da La impresión Que te apenaba O sea que tú De verdad Si Que Mira tú que curioso Eso Pero mira Es que Yo sé lo que me estás Hablando Porque obviamente Yo trabajo en esto Pero la gente Que no Trabaja directamente En esto No puede imaginar Que Que uno tenga Ese tipo de reacciones Yo te estaba mirando De verdad Y Y eso venía un poco A corroborar Que tú no eres Esa persona O sea que Es que eso es un personaje Que obviamente Tiene cosas de ti Pero que tú no eres Íntegramente eso Yo te veía Y tú estabas así como Diciendo Ay Dios mío Pero que Pero como Es como si se le monta Un santo Se me monta algo Un espíritu No sé Que es lo que se me monta De verdad No lo entiendo Y entonces Yo hago esos videos así Y entonces Pero luego A mi me Me da cosa verme Luego yo A veces hago los videos Y no los veo Igual me paso Tres días Cuatro días Y yo no veo los videos Yo lo hago Y lo subo así espontáneo Y los organizas O todos son improvisados Casi todos son improvisados Bueno Últimamente Ahora sí Tengo O sea Voy a hacer un video Y miro de qué voy a hablar O algo así Y lo subo Y algo Pero ahora Antes Todos eran espontáneos Así Improvisados Por eso me pareció Bien curioso Y luego Me deja una buena Sensación Gracias Pues hay un video Hay un videito Ahora sí creo que está listo Hoy voy a hablar De un tema Que siempre me ha causado Mucha risa También me ha causado Un poco de burla También Me ha causado Bueno Tantas cosas Me ha causado Pero bueno El tema es Los tatuajes Los tatuajes En pareja Pero no voy a hablar De un tatuaje Que uno se hace Con su marido De 10 años No Voy a hablar De esos tatuajes Que hay algunas mujeres Se hacen Con un chico Que apenas Acaban de conocer O sea Con un chico Que igual Ha conocido Por las redes sociales Por el facebook Por instagram Se conocen Tienen relaciones Y luego Al mes O Al segundo mes Se hacen Un tatuaje Juntos Ay que risa Me da eso De verdad A ese tipo De mujeres Yo les llamo Un poco ridícula Si Ridícula Porque Voy a quitarme Las casas Mi amor Porque Tu todavía No conoces A ese hombre No tienes Una relación De 10 años Con ese hombre Para que Tu mi amor Te hagas Un tatuaje A los dos meses De conocerlo Pero el tatuaje Que se hacen Son jurándose Amor eterno Que tu te pongas El nombre de el Que tu te pongas Eh Cosas de el Eres una ridícula Si 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 Que ganas De decir eso Pero uno No sabe Cómo hacerlo Yo quisiera Decírselo a alguien Mira María Carla Mira María Carla Y Jan Tienen un tatuaje Pero esta gente Llevan como 70 años Claro Pero así si Pero O sea De una persona Que tu conoces En un mes Dos meses Tres meses Y luego te tatuas Por ahí abajo El nombre Y luego no sé qué Y luego A la semana Las dos semanas Ya están con otro Se tiene que volver a tatuar Para quitar Y luego No sé cuántos Yo conozco Una amiga Que se ha hecho No sé cuántos tatuajes De todos los novios Que ha tenido Yo tuve una Que primero Estuve conmigo Con mi mamá Abel Sí Y después Llamaba Pablo Y digo Bueno Te llamas Pabel Madre mía Madre mía Entonces yo Con esos videos A veces Digo Los hago Para que la gente Se sienta O sea Los tomen Como personales También ¿Me entiendes? Y entonces Es que es un sinsentido Claro Claro que es un sinsentido Claro Sí, sí Sí, sí Oye Sí, pero uno se siente Identificado de verdad Con los videos Porque son cosas que Yo no le diría a nadie Ni yo saldría a decir eso Pero cuando tú lo dices Ay, lo dijo Qué bueno Tú sabes qué Yo te voy a hacer Te voy a hacer una revelación Sí La primera vez que yo vi Un video tuyo Sí A mí me dio cosita Me dio como Como repulsa Y Me da gusto Revelarte hoy aquí Públicamente Lo equivocado que yo estaba Gracias Y que es Esa cosita que me dio A mí en algún momento Te prometo Sí Te prometo Que Que la voy a borrar por completo Y que a partir de ahora Yo soy seguidor Pero de verdad Pero el primer Me voy a convertir en el siguiente Número uno de la moja Gracias Te lo juro Me da mucho gusto De verdad Gracias No es un cumplido Sí Yo te entiendo Te lo juro Yo te entiendo lo que me quieres decir Porque muchas personas No me conocen Entonces claro Es normal que sientas eso Porque es un personaje Que dice las cosas Que a veces es muy cruda Porque yo A veces soy muy cruda Diciendo las cosas Y hago cosas locas Entonces es normal Es normal que piensen Que piensen esto es lo otro Pero es el personaje La Damos No soy yo No soy yo Yo soy todo lo contrario Realmente Bueno cuando me conocen Ven que yo no soy así Tengo mi punto Pero yo por ahí Por la calle Ni por nada Yo me sé comportar Súper bien Soy una mujer Bastante elegante Perrosky Entonces Es normal Que veas esos videos Y uno diga Que es loca Es esto Es lo otro Pero no Es la Damosky Ariadne es otra Otra persona Y bueno Somos las mismas Pero Que bueno Que bueno Que las conocí a las dos Gracias Miles de gracias Por estar acá Vamos a hacer Un pequeño paréntesis Señores Porque ya casi Está llegando el momento En que Se nos va La La máquina De VX Power Antes Creo que Vale más que la pena Por favor Mari Hacer un paseo Voy a dar Primero Voy a dar Las tres personas Que más compartieron Antes de la rifa Vamos A agradecer Una y mil veces A esas personas Que hacen posible Que este programa Salga al aire Estamos hablando De Edén Medical Center Donde María Carla Tiene Está en la 8302 Northwest Y la 103 Street En la suite 201 Hayalia Gardens 33016 Están al lado A dos cuadras De Aldo Supply Está ubicado Edén Medical Center Son como una familia Una energía Fantástica Tienen que llamar Se van a sentir Súper bien Hacen juegos Didácticos Mentales Tienen un transporte Maravilloso Y tienen un médico Que por favor Porto Alegre Brasilian Grill Señores Porto Alegre Brasilian Grill En Jailia Es el lugar Es el lugar donde usted La pasa de maravilla Donde están los cortes De carne Esos cortes brasileños Donde usted puede repetir Una y otra vez Una y otra vez Yo he ido En muchísimas ocasiones Y eso Y eso no falla Sí Los cortes de carne Brasileños Que son una maravilla También tienen De todo tipo Ensaladas En fin Muchísimas gracias A mi amigo A mi amigo Jeffrey Dueño de Porto Alegre Brasilian Grill Un tipo súper entusiasta Que siempre Nos ha apoyado Y que siempre Está ahí pendiente Siempre deja Un mensajito De aliento Un tipo igual Súper simpático Mi hermano Muchísimas gracias De verdad A ti Y a tu equipo De trabajo Por todo el apoyo Que nos das VX Power Por supuesto También Que está con nosotros Desde el principio Y que siempre Ha dado todo su apoyo Hoy Se va Una de Sus maravillosas Máquinas Con las que Usted puede adelgazar Con las que usted puede Que ya se va Se va Se va Esta máquina Se va ya Se va en nada Si estamos hablando De segundos Pero antes de que Se vaya esta máquina Nos falta Nos falta Roof Teche Esa Florida Como se dice Florida Roof Teche Esa Esa compañía Reparadora de techo Que si usted Todo tipo de techo Usted tiene Más mínimo Más mínimo Problemilla Una goterita Desde el más mínimo Hasta el Hasta el Problema más Tremendo Que usted pueda Tener en su techo Usted cuente Con esa compañía Que son No porque lo digo yo Sino porque Muchísimas personas Que han contado Con sus servicios Así Lo han Testimonizado Son excelentes Reparadores de techo También Agradecer a Crédito 786 También por su Apoyo Y por Por su constancia Y por creer en el show Por estar ahí Con nosotros Hoy Hoy Espero que sigan con nosotros Por supuesto Que se vayan con nosotros Para allá Para la casa De María Carla Están todos invitados Todos están invitados Los mejores reparadores De crédito Señores Usted Otro día Lo hablábamos Lo del tema De esa agujita Que usted ve subir A veces No hay mucho dinero Pero cuando usted ve La agujita del crédito Subir Bueno Estas personas Son las que hacen Que esta agujita Así Y se dispare Su crédito Particularmente De una manera Muy 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 especial Queremos agradecer Al señor Al abogado Julio Marrero Que ha sido Ha sido Ha sido Nuestra casa Esta ha sido Nuestra casa Desde que Comenzó el programa El espacio Siempre ha brindado Su apoyo O sea Realmente Julio Marrero Prestó Prestó Este lugar Julio Marrero Nunca fue Dueño De Somos Miami TV Pero si Prestó Este sitio Desde los inicios Y siempre tuvimos Su apoyo Incondicional Los dueños De Somos Miami TV Ya ustedes saben Son María Carla Rivero Veloz Y Jean Michel Jomalea Jomolca Jajaja 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 Fete Ahora si nos vamos Con la rifa Aquí tengo Las tres personas Que más compartieron El día de hoy Estas tres personas Que están acá Pues yo salgo Un momentico Y las pongo En la rifa Que ya está Prácticamente lista Para la máquina VX Power Osalo Forbeyó Janay Cimesa Y Ernesto Molina Estos tres nombres Entran directamente Ahora al bol Así que Me da un segundito Y ya regreso Apenas un segundo Apenas un segundo Entran los nombres En el bol Donde están Todos los nombres De las personas Que más han compartido Durante este mes Y hoy Una de esas personas Se lleva Esa máquina VX Power Esa es fabulosísima O sea Yo tengo una Máquina De esta Y yo siempre Le comento A las personas Que están acá Con nosotros En el show Que lo que me gusta De esta máquina Es que es divertida Esa historia Que te mueve Te mueve Toda la granza Sí, sí, todo No, no No, cuando le pones La máxima velocidad Sí No puede estar De arriba De cinco segundos Es una cosa impresionante ¿Qué pasa? Y vienen con su Su Bluetooth Su música Etcé Entonces ya sí Ahora sí Nos vamos ya Vamos para allá Tú Vas a hacer La encargada Muy bien Muy bien Voy Si quieres Lo tiro ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Quieres que lo tire Y coges uno? ¿O quieres coger? No Voy a coger uno Hazle Vamos Ok Al aire A ver Aquí Vamos a ver Yaneisi Mesa Yaneisi Mesa Eres ganadora De la máquina VX Power Eres nuestra ganadora Del mes Y te llevas Esa maravillosa máquina VX Power Para tus ejercicios Y es posible Que la invitemos A casa María Carla Sí Así que Yaneisi Mesa Yaneisi Mesa Yaneisi Mesa Si estás en el chat Por favor Comunícate con nosotros De todas maneras Ahí tenemos tu nombre Si no Si por alguna casualidad No estás hoy Sí Si está Acabas con el show Yaneisi Mesa Está en el chat Perfecto Ganadora Eres ganadora De la máquina Y también eres ganadora Quizás sea una de las primeras De las primeras personas Que nos visite En Winchester En la casa En Winchester En Winchester En la casa De María Carla Rivelo Mari Hoy termina el arañazo Por favor Hay gente que ha entrado Nueva al chat Cuéntanos ¿Qué va a pasar? Pues Viene de todo Un poco Y vienen Muchas Muchos amigos Muchas personas conocidas Para ustedes Vamos a hacer de todo Un poco En mi casa Así que están todos Invitados Somos Miami No va a parar Somos Miami Es un proyecto Mí y de mi esposo El cual vamos a seguir Y vamos a seguir Por este bebé Así que nada Solamente le pedimos Que nos sigan En nuestra página De Facebook Somos Miami TV Y en nuestro canal De YouTube Somos Miami TV En esta nueva temporada Que viene Del canal Pues vamos a empezar A transmitir también En vivo Por Somos Miami TV Así que los esperamos Y vienen cosas Muy buenas De verdad que sí Nos vamos con Yoru Bandao Ay Dios Ay Dios Te goza Ay Dios Vamos a hacer Yoru Bandao Ay Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.